Él es un ídolo hecho en Estados Unidos, yo soy un ídolo hecho en México, yo creo que no hay miedo, si tengo que destrozar al Misterio para quedarme como el máximo de lo de México, lo voy a hacer. Y Triplemanía 23 va a ser la caída de Rey Misterio Jr. Todo el mundo sabe que mi papá, el doctor Caronte, toda la vida fue rudo, y si tengo que sacarlo rudo en 9 de agosto, yo lo voy a hacer con gusto. Tengo que destrozarlo a como de lugar, tengo que ganarle a como de lugar, pero limpio. Le voy a demostrar que no necesito ser un rudo marrullero para poderle ganar. Su máscara no me interesa, yo creo que no, porque pues él ya la perdió en Estados Unidos, creo que ya todo el mundo lo conoce sin máscara, y si él quiere enfrentarse contra mi máscara, pues será su carrera contra mi máscara. 9 de agosto, ahí vamos a ver quién es, y en realidad quién es el mejor. Yo creo que no hay que escupir para arriba, porque la caída de mi cara es muy fuerte, y te puse que eso ya era mejor, pero te imaginas si llegara a perder, me tengo que comer mis palabras, y eso duele. Yo creo que mejor te puedo decir que sí me siento más preparado.